Bueno señores, han venido los hijos, muy bien, ahí vamos, va Felipe y Rosario, muy bien, hincha de Colón no? Si, re hincha de Colón Ahora que ha ganado el campeonato, ahora están contentos, vamos Lo voy a hacer de San Lorenzo a Felipe si quiere Tengo una camiseta para regalar de San... Yo soy de Colón de toda la vida No, 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 hasta que... Ya sé Felipe, no es para que me responda así Soborname con lo que quieras, yo soy de Colón No, no Es un fenómeno Ah, primero, 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 claro, no fue en el ánimo de hablar ya de sobornos, de pique, nada más Nada más, solamente quería primero conocerte, nunca te había conocido Me pareces un divino como pibe, te iba a decir, hola, ¿qué haces Felipe? Me saliste con eso de los sobornos, soborname como quieras Ante todo, ¿cómo estás Felipe? ¿Bien? Muy bien, gracias Bueno, perfecto, ¿el colegio bien? ¿Todo perfecto? Sí Perfecto, ¿están haciendo clases presenciales o no? Virtuales Virtuales, ¿y se aprende algo virtualmente o no? O menos Se aprende, pero es difícil Claro Uno se pierde un poco, ¿no? Se queda medio colgado con la compu, ¿no? Sí, más o menos Bueno, perfecto Y me decías que toda la vida fuiste de Colón Sí Pues yo tenía justo una camiseta acá de San Lorenzo Tenía una bicicleta y tenía una pelota también Y después me decís que yo me invento lo de los sobornos Pero si no le dije nada Ustedes vieron que yo dije solamente lo que tenía, nada más No dije nada No le dije nada Bueno, no, no, es bravísimo Espero que el padre Es como el padre Tremendo, no Me voy de ahí Salgo rápidamente Bailar rápido Señores